¡Suscríbete! El amarillo, el rojo, el siena oscuro y el negro que es simplemente en palabras más simples. Es azul, verde, amarillo, rojo, café y negro. Pero sí, estos son marcadores a base de alcohol. Estos yo los he querido probar, pero estos cuestan $27 por seis marcadores, trae seis piezas. Y bueno, tuve la oportunidad de encontrarlos en $8, $8.07. Entonces, eso fue en Maiko, los tenían en liquidación. Entonces dije, voy a aprovechar para comprarlos porque los he querido probar. Estos son marcadores de alcohol y sí se pueden mezclar, tengo entendido. Pero desgraciadamente no voy a poderlos mezclar mucho porque obviamente pues tengo colores fijos que no se pueden realmente mezclar unos con los otros. Así que pues desgraciadamente no vamos a poder calar eso. Pero hay muchos videos acá en YouTube sobre eso. Yo más que nada quiero probarlos, a ver si me gustan, a ver cómo se sienten las manos y pues la tinta como si sale bien y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, los voy a estar sacando y como les digo, vienen seis. Este fue el único paquete que encontré. Entonces pues les digo, no pude comprar más para, pues bueno, así que combinar colores. Y pues este fue el paquete. Entonces, les digo, yo lo conseguí en $8, pero en realidad costaban $27 más taxas. Entonces pues está súper, súper bien. Bien, estos son así. No se ven así como que corrientones, la verdad. Está bien bien. Traen este papel, traen como un papel nada más. Normalmente los marcadores que yo he visto, pues todos vienen así. O sea, así nada más traen el dibujo o la palabra. Este realmente trae un papel. No sé qué tan bueno será eso. Me refiero a que no sé si se burre con el tiempo o así. Ya luego les estaré diciendo. Entre más los usen, me voy a dar cuenta. Pero si vienen cubiertos, ven en un papel. Dice Brush Marker, Winsor & Newton. Y bueno, estos traen, como verán, lo que me gusta de estos es que trae el chisel tip y trae la puntilla de brocha. Vean, la puntilla es así. Y de este lado trae así en pico. Y este lado trae lo que es el chisel tip y lo trae plano. Entonces, así como es. Entonces, eso se me hizo muy padre porque, pues, te vas a dar cuenta que lado vas a abrir con mucha facilidad. Al contrario de todos los otros marcadores, los Copics o cualquiera de los otros que, pues, tienes realmente que checar por la marquita gris. Que traen los, por ejemplo, los Copics o los, o Juju, que tienes que abrirlos, perdóname, para ver. O traen el dibujito nada más. Sí, esos, pues, te das cuenta simplemente con ver la punta. O sea, te vas a dar cuenta cuál vas a abrir. Entonces, eso se me hizo muy padre. Eso fue de mis cosas favoritas de estos. Entonces, otra cosa es que no se te van a dar tanta vuelta porque traen como que para detenerse. Vean, sí da vuelta, pero como que se detienen un poquito porque traen como un stopper. Cada marcado trae un stopper. Entonces, sí dan vuelta, pero como que se detienen ahí porque traen eso para detenerse. Eso no se te van a, pues, ahora sí que mover de tu lugar. Y, bueno, yo tengo aquí preparado esto. Vamos a hacer un dibujo muy, muy sencillo en esta ocasión. Como les digo, no tengo muchas opciones de colores. Así que voy a utilizar estos. Aquí tengo solamente. Y, bueno, aquí tengo ya mi, de eso voy a hacer los swatches. Y vamos a hacer este dibujito que está súper pequeño. Pero, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con estos marcadores que son tan poquitos. Pero, bueno, empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!